El Gobierno de Chile, a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, junto con el Organismo Técnico del Centro de Formación Técnico de la Región de Valparaíso, llevaron a cabo la ceremonia de certificación de los cursos, administración de recursos humanos, diagnóstico y reparación de circuitos eléctricos y supervisión de obra gruesa en edificación, pertenecientes al programa Capacitación en oficios de la Línea de Estudios Superiores. La actividad se realizó en las nuevas dependencias del CFT en San Antonio. Fue el rector del CFT, Rodrigo Jarufe Fuentes, quien entregó más detalles. Es una ceremonia muy importante. Hoy día certificamos a 55 estudiantes, en su mayoría mujeres, y de ellos lo más interesante es que 35 continúan estudiando una carrera técnico profesional con nosotros y eso por lo tanto es para nosotros la gran alegría. La mayoría de estos estudiantes, por no decirlo todos, están a efecto o reciben el beneficio de la gratuidad, entonces se genera un nexo muy importante en lo que es CENSE y lo que es la formación técnico profesional. CENSE financia la obtención de una certificación, de un oficio, y quienes quieran seguir estudiando entonces se les convalida en esa asignatura y acortan un poquito o disminuyen su carga y así pueden efectivamente sacar su título técnico profesional con nosotros acá en el CFT Estatal de la Región de Valparaíso. Para el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la formación de las personas es una prioridad. Para ello, se ha implementado el programa Capacitación en Oficios Línea Estudios Superiores, el cual busca entregar a sus capacitados verdaderas y sólidas herramientas que les permita acceder y desarrollarse. En el mercado del trabajo, Víctor Vilaza, director regional de CENSE Valparaíso, destacó que esto es posible gracias a las políticas públicas que tiene el país. Es súper grato ver cómo las políticas públicas empiezan a rendir frutos. La creación del CFT estatal, la creación de la gratuidad, acá se materializan. Entonces, toda esta gente que está acá puede ocupar las instalaciones de un CFT estatal nuevo, de un edificio nuevo, de la gratuidad probablemente tal. Y nosotros como CENSE lo que queremos es potenciar aquello. La creación de este programa de capacitación en oficio, continuidad de estudio, precisamente lo que busca es eso, es potenciar la educación pública. El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, a través de sus programas y herramientas, busca dar más oportunidades a chilenas y chilenos, fomentando el acceso al empleo gracias a la capacitación. En este sentido, la delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Caroline Ciró, destacó que las personas certificadas tendrán mejores herramientas para enfrentar el mundo laboral. Bueno, muy emocionada, la verdad, por poder participar y acompañar a todas las personas que hoy día terminan un proceso de calificación con CENSE, que obviamente les abre nuevos caminos en su vida laboral, pero además muchos de ellos, la mayoría, va a seguir estudiando y va a seguir estudiando acá mismo en el CFT estatal, lo cual nos llena de alegría porque además este es un espacio único que tenemos en la provincia, que nos llena de orgullo poder contar con esta infraestructura. La San Antonina Patricia Silva fue una de las que se aventuró en este camino de la capacitación. Lo hizo precisamente en el curso de Administración de Recursos Humanos, un área que espera enfrentar más preparada y empoderada. Y nos sirvió, nos sirvió de mucho. Y también descubrí, descubrí que yo puedo, puedo como mujer, mujer sanantonida, mujer chilena, ciudadana, que puedo seguir adelante, estudiar, capacitarme y poder darle un futuro bueno a mi familia y a mis hijos. Algunas de las y los estudiantes de estos cursos van a continuar aprendiendo en el mismo CFT, ya que han convalidado los programas para poder seguir con su formación educativa, un aspecto que fue reiterado por Fabián Cofré, coordinador de los cursos CENSE en el CFT. Tenemos 42 matriculados ya en estas carreras, que no es menor, tengo un grupo de 55 probados, así que genial poder ayudar un poco acá a los jóvenes, también a los no tan jóvenes, así para que sigan ahí su camino y la continuidad de estudios superiores, que es lo que busca este programa también. Una gran oportunidad para seguir perfeccionándose en las diversas carreras que se imparten en esta casa de estudios y que permitirá enfrentar el mundo laboral más preparados. Por otra parte, esta ceremonia refleja que el querer es poder y que no importa la edad cuando lo que se desea es seguir aprendiendo.